La infante de nacionalidad haitiana identificada como Smerling Yang fue asesinada por su padre J.B. Yang, próximo al río Aguanoso de la comunidad de La Jibara, a 192 kilómetros del municipio de Tenares. El cuerpo sin vida de la menor fue encontrado en estado de descomposición por un vigilante de una finca de café. Cuando iba pasando miré así al lado y vi eso ahí, entonces me acerqué y era una muchachita. ¿En qué estado estaba? Estaba envuelta de la cintura para arriba, con ropa, con sábana, algo así. Desde la parte del cuerpo, desde el pecho para arriba, estaba prácticamente destruido. Las costillitas y la parte, yo encontré la parte de la frentecita, la parte de abajo de la cañada. En la comunidad de La Jibara hay mucha indignación por la forma como este nacional haitiano asesinó y posteriormente descuartizó a la infante. Los residentes de la zona dicen que J.B. Yang, quien posteriormente fue apresado por la policía, ya tenía cuenta pendiente con las autoridades. Una cosa muy grande lo que ha pasado, nosotros nos la encontramos muy grande y esperamos que las autoridades tomen cárcel en el asunto. Es un caso grande para nosotros y para la comunidad y para el mundo entero. Entonces, en lugar de esto, nosotros lo que queremos es justicia. Ya lo que tienen es que meterle cárcel, para que quizás otro no lo vuelva a hacer, ni ellos mismos lo vaciamos. Si lo hicieron uno que sea de ellos mismos, ¿qué será con otro dominicano? Luego de suceder esta tragedia, los residentes de esta comunidad montañosa de Tenares piden a las autoridades mayor protección en la zona. Desde la comunidad de La Jibara, en Tenares, Luis Manuel Váez, CDN. La Jibara, 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 la